¡Sí! Hola, 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 hola Y muy bienes a todos, bienvenidos a esta siguiente edición de Crisis 3 Antes de empezar a jugar la edición convencional de Crisis 3 Quiero mostrarles como es el modo online En realidad es bastante simpaticón Voy a jugarme en un modo deathmatch Todo que eso vendría siendo todos versus todos Vamos a buscar en los mapas, no hay tanta gente que va a necesitar hasta ahora parece No está personalizada, por lo tanto no me da experiencia Este tiene un buen ping Unirse, vamos a ver si me puedo necesitar Ok, si yo mato a 3 personas de corrido Obtengo un radar máximo Si mato a 5, un ataque orbital, nunca saco más allá del radar máximo Ni nada, pero no pierdo nada con contarles de que hacen las demás cosas Uno va como va leveleando, voy level 20 en el modo online Y me entretiene jugar Me entretiene ese tiempo que no he jugado un estilo PPS online Aquí uno puede tener diferentes tipos de clases y leveleando las armas y desplegando las cosas Todo el tema Y yo me tengo una pseudo personalizada Que me he hecho Mejora la dispersión Disparo rápido Etc 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 Deathmatch No mueren mueren Eso sucede cuando uno juega online, si se dan cuenta Y por supuesto se ve como me mata Ese tipo de ahí Igual la chunto bien Granada ¡Eh! ¡Revoto hacia mi! ¡No! ¡Uh! ¡Casi me muero! ¿Vamos para allá? ¡Hola amigo! ¡Ahí está! Vieron que estaba como... Cuando están escondidos igual se ven de repente Como que... Soy horrible para jugar ¡Hola amigo! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Amigo amigo! ¡Hola amigo! ¡Ahí! ¿Dónde está este tipo? Se me mueve muy rápido el mouse ¡Muere! ¡Muere! Tengo que matar a alguien aunque sea ¡Muere! 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 ¡Excelente! El tipo no me vio nunca Ni siquiera lo vio venir Nunca lo vio venir Vamos para allá arriba Porque quiero ir a churear gente Es igual... No... Buda no alcanzo a subir ¡Ay! ¡Casi me matan con un ataque orbital! ¡No! ¡Muere! No! No! No... Ok eso fue lindo Y malvado a la vez ¡Vámonos más! ¿Así? A la guerra... Al guerra... Al guerra... Al guerra... Al guerra... Al guerra... Subamos, a ver Por acá La concha le vale ¿Dónde se fue? ¿Dónde está este tipo? Me mató con la manito, ¿no es cierto? No, es que les tengo que mostrar otra partida De no pegarse así, de verdad En serio Esos son mis mejores momentos Mi único mejor momento No, de verdad Les quiero mostrar Cómo Cómo es, a ver Realizo tres disparos en la cabeza No, nunca voy a tener esto Esta Ya, aceptar Muy bien Y vamos a votar por esta Me gusta más esta, no sé por qué Muy bien Muy, muy, muy bien Muy, muy Y uno puede personalizar su equipo Votar Eh Banear gente Exceder a malvados ¿Hay alguien hablando ahí? Kurdo Pero yo no lo escucho porque Soy una persona especial ¿Te dicen? Ok, nunca supe porque justo empezó la partida Ok, este es otro tipo de mapa Vamos a Probarlo No sé si ha jugado aquí Estoy como medio perdido Ok Estamos listos como locotopo Esperamos que los demás jugadores entren Igual tengo un ping alto Pero Decente para jugar online Ya Número uno Vamos Tranquil en John Wayne Ve que al lazo Rewi Lazo Rewi Aquí van a ver una partida de un inicio Estas son partidas Todos contra todos Sin cuartel Miren, les presento La mejor arma del universo ¡Ay! Me mataron Miren, quieren ver como moría Fue como hermoso Yo estaba sacando eso Y él me maleteó Fue hermoso Ah, este mapa lo conozco Igual No me va a costar tanto ubicarme Igual tengo una posición estratégica Bastante simpática ¡Hijo de tu! ¡Me escopeteó! Me vio, no es cierto Me vio Mira, mira Me vio Ya No saco nada Que voy a andarme escondiendo Tengo que jugar Como juego normalmente Y eso es mal Te he estado jugando bien Entonces Ok, ese tipo tiene un swarmer Y ahora mejor ni me acerco Es como un arma ultramente cabrona Gigantesca ¡B levar! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos! ¿Carga? Mierda, mierda, mierda ¿Me desactivaron la guaja? ¡Uuuh! ¿Qué me mató? Me pegaron un escopetazo Loco bueno Va a pegar escopetaza Ni me miró Y me mató F*** no la chunte nunca Ahora Casi la hago, casi la hago, casi la hago Camufla Brindaje Tranquilo Nicolás Hola amigo, amigo, amigo Casi lo mato No lo mate nunca, le falto todo su HP Hermoso Pero es que andaba con escopeta Yo también andaba con una escopeta Pero no sé cómo cambiar de clase Mientras uno está jugando aquí Porque no se puede, una vez que ya entraste a jugar Como que tenías que quedarte con lo que tenías Ay Bueno, por lo menos no voy último Mientras nos salga 14 de nuevo, todo bien Ahora Oh F***, f*** Hola, está lleno de gente everywhere Amigo No, 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 no No, no, p*** Me mataron de dónde ¿Quién fue? Esa vez uno está peleando con alguien Y como que te matan a él Después lo matan a él Y todos mueren Ven para acá hijo de madre Me hueyan, ¿ah? Le gustaba huearme, ¿ah? Le gustaba huearme, ¿ah? Me quedé sin munición Oh, oh, oh Oh, oh Puta, me mataron con la Swarmer La Swarmer es como esa arma Monstruosa Que te llegan como Explosiones míticas Pero no, me mató una flecha Detectados objetivos a la cubierta superior El enemigo ha perforado su radar Ese tipo está como para matar Muere, muere Vamos Resurgimiento ¿Cuándo ese tipo se te transporta? Maldición Mea atrás Mea atrás Y morir Ok, miren Les voy a enseñar que hace esto Esto es místico Este ítem ¿Por qué? Una de las cosas más geniales del universo Porque tú lo tienes Y vas camuflado Entonces nadie te ve Y tú Vas a ver a alguien Y se lo tiras Y muere Eso Esto es el mejor Una de las cosas por las que me gusta Este juego Como estoy camuflado Con una wea gigante Y nadie tiene idea De dónde lo saqué Hay un tipo por aquí ¿Quién está aquí? Escucho a alguien arriba Blindaje Melaje Ame la máxima ¿Dónde hay alguien? ¿Dónde hay algún enemigo? Amigos ¡Oli! ¡No la chunte! ¡No la chunte! Por favor, observen Cómo fallé Y me dispararon En los coquitos Y me morí Me dispararon en los coquitos Y me morí Eso fue hermoso Lo bueno es que estas partidas Son cortas Igual la chunto bien Bien Bien, 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 bien ¡No lo maté! ¡No alcancé a matar! Hoy no estáis en forma Bueno, quizás salí 10 Hay que buscar una victoria La próxima vez Y cambiar el curso De la guerra Ok, soy Mala persona para jugar Definitivamente No sirvo para esto Quizás cuando Cuando no estoy grabando Me resulta bien Mis mejores momentos Fue ese Ese momento místico Y también cuando Por supuesto Le lancé la cosa en la cara Y murió Esos fueron Mis grandes momentos Del día de hoy Volvamos a la sala Salgamos de la sesión Sí Cerremos la sesión Sí Muchas gracias Pero ahora Continuamos la partida En donde la dejamos Me es mi cara De tristeza En este momento De Haber sufrido Todas esas cosas Que tuve que sufrir Esa degradancia Que tuve que degradar Ahora voy a poder Jugar tranquilo Solo Sin mucha inteligencia artificial De por medio Y espero no morirme tanto Resumimos Aquí mismo Donde nos quedamos La última vez Debo reunirme Con Zobaypa Ok Están detectados De flechas eléctricas Arrasan una gran extensión Pruébalas en el lago Ah Buena buena ¿Cómo cambio el arco? Arco Arco Ahí está el arco Flechas eléctricas ¿Cómo era? Me decía ¿Cómo cambiar Con la X Tipo de munición Excelente X Camuflaje activado Miramos esto Vamos compadre Eso Hay otro amigo por ahí Otro menos Vamos a matar al de por allá Otro muerto Oh No me ha visto X ¿Y qué? ¿Eso es malo? Eso es lo que tú quieres Pero no va a ser así Amigo ¿Cuál era? Explosivo Munición Punta explosiva Aérea Ya Tranquil en John Wayne Camuflaje activado ¿Qué me vio? ¿De dónde me vio? ¿Cómo me disparó? Oh Eso me desactiva el traje Y a la mierda A la mierda ¿Cómo sé jugar nomás? Eso Dos para cambiar el disparo El tipo de disparo ¿Hay idea mía o disparo por disparar a cualquier lado a ese tipo? ¿Por qué siento que hay alguien como está cerca y no está cerca? Ahí último Amigos Amigos Igual lo mato bien Nano edición Era una piedra Ay Ay Las cagué Las cagué ¿No es cierto? Las cagué Bien Tranquilo ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde? ¿Cómo me ven? Ok Soy horrible Soy horrible Pero a jugar Esta vena es la mía ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vigilante, actores Avanzad y disparad Gansley ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las comunicaciones interpretadas en las líneas indican que siguen en la zona ¿Recibes? Recibido correctamente Avanzamos hacia la zona Claudio Equipo Charlie Lidera la marcha Recibido ¿No han sido los rebeldes? Ni hablar Llevan semanas intentando derribar la torre Esto ha sido alterante Avanzad e indicar ¡Ah! Esas puntas de flecha eléctricas arrasan una gran extensión Pruébalas en el lago ¡Ya! ¡Excelente! ¿No pasa naip? Estoy escondido Pásame mi flecha No hay ni una flecha Munición Eso Hola amigo ¿Cómo ha estado? Buenas tardes Munición diferente Va a cambiar a la Explosidad Ok Oye yo no fui ¿Por qué me disparas ahí a mí? Amigo yo no fui ¿Dónde está el tipo? Ahí está 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 ¿Dónde están? Uno menos ¿Nadie supo qué pasó? Ahí hay un tipo Nanovisión ¿Dónde está el tipo? Escucho tu radio Venía que está Está ahí Está ahí Escondido Me voy a venir para donde Tengo que ir para allá Tengo que investigar la baliza ¿Era Cell? O sea era secundario No es cierto Me encanta Esa misiones secundarias Más para allá O sea Ni siquiera Está la misión secundaria Tengo que reunir con Psycho Psycho Ahí estás ¿Qué pasó Psycho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya la boté? ¿Ya la boté? Eh Ok Si tú lo dices Ok Él tiene que poner una cuerda ¡Ja! Maldito noob ¿Y ahora para dónde? Para acá no Supongo Bien Vamos a actuar en silencio Nos acercamos a las patrullas de Cell Esto es como jugar a Dragon Ball Pero FBS Por Cell ¿No dieron eso? ¡Shh! Están siendo silenciosos No hagas ruido Por el amor de Dios Tenemos que dar un rodeo Amigo ¿Qué sucede? ¿Crees que lo han oído? Bien Nos reuniremos en el otro lado Creo que no lo han oído Eso es lo que tú crees Yo me iré por acá Porque igual soy buena onda Cierra 2 Tierra 2 en posición ya Cierra 3 sellando tú El Oeste Cierra 2 en posición ¿Alguien tiene contacto visual? Oh. Negativo, señor. Quietos. Estos cabrones han derribado una de nuestras torres. Ok. Nuevo video desbloqueado. Tarjeteando, tarjeteando, tarjeteando. ¿Lo puedo desbloquear o no? Pirateémoslo. Ahora. 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 Excelente. ¿Quedan dos tipos? Amigos, igual le doy. Buena onda. Buena onda. Nadie sabe qué sucede. Camuflaje. Activation Bombation. No me va a pegar porque está atrás de esto. ¿No es cierto? Muy bien. Tres. Hola, amigo. ¿Cómo ha estado? Oh, no lo enchunte. Amigo, venga. Venga, por favor. Asómense. ¿Ustedes saben que quieren asomarse? ¿Quién flanquea? Oye, ¿y con ese tipo? ¿Qué se cree? ¿Se cree Michael Jackson? A ver, ven pa' acá. Ven pa' acá, a ver. Siente el choque. Jajaja. Ok. ¿De dónde? Están todos más camuflados que la crista. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda ahí? Lejos del mar. Amigo, ¿por qué no se escapa de ahí mejor? ¡Fuck! Buenas tardes. Excelente. Vamos a recargar todas las cosas. Muy útil. ¿Qué hay con la nanovisión? O sea, la... Munición allá. Nada más por acá. No, 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 no. Te cubro la espalda, profe. Yo también me la están cubriendo. Así que tranquilo, compadre. Pero si ya matas a todos. Oye. Ya matas a todos. ¿Por qué me dices que me cubre en mi espalda? Llegaste tarde. Ok. Too quick. Escape. Ya. No sé qué. ¿Te registro el servicio? No sé qué quiere esta. ¿Cómo es lo que acabo de obtener? ¿Tendré que avanzar? Recojamos esto. Estoy lleno de munición, así que da lo mismo en realidad. Y vamos por aquí, despacito. Uh, hierba. Mierda, mierda, mierda. ¿Qué es? ¿Qué es? Se lo está comiendo vivo. Nanovisión. No hay nadie. Estamos localizando todas estas cosas. Amigo, ¿dónde se fue el tipo? Te vi, te vi, te vi, te vi. ¿Eso? ¿Ve? ¿Dónde están? ¿Ve? ¿Dónde están? Hay alguien. ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Ah! ¿Qué hallo? ¡Volva, volva! ¡Muera! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Sale aquí! ¡Sale aquí! ¡Hijo de tu...! ¡Oh! ¡Carga! ¿Dónde anda el hijo de tu madre? ¡Amigo! ¡Lo explotaste! A ver... ¿Qué más hay por acá? Ahí, ahí... Muy bien... ¿Abramos esto? ¿Qué más hay por acá? ¡Vamos a la casa de máquinas y reúnete conmigo arriba! Ok, no te preocupes. Apenas saques todas estas cosas, lo hago ya. No te preocupes. Vamos a encriptar todas estas. ¡Flechas! ¡Excelente! Vamos a ver qué tipo de flechas me dieron. Tengo nueve en las normales. ¿Qué más puedo encontrar con B. Nada más. Pero si yo la desactivé. ¿O no? ¿O no? ¿Yo la desactivé, pues? Ok, solamente desactivé una. Hay que desactivar cada una de las... Se desactivan todas. ¿Por qué me ponen... Me ponen problemas? Ok, carga. Busca todo lo que puedas encontrar. Marca todo. No, al parecer hay nada. Ok. Me meto de arma. ¿Qué hace esta weá? No sé qué mierda le hace esta arma, pero se ve buena. Pirateémosla. Ahora. 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 Casi la cago. Casi la cago. No puedo ir por acá. ¿Qué más has descubierto, amigo? Márcame qué más hay en el universo paralelo. Devil Zip Up. Márcalo. ¿Qué hay allá? Una torreda. Vamos. ¡Granadas! Excelente. Y muy bien. Nos veremos en la siguiente edición de Crisis 3. Si te gustó este video, por favor, no dudes en darle un me gusta. Y por supuesto, también compartirlo en todas tus redes sociales. Si quieres estar al día de los últimos videos y todas las cosas que voy subiendo diariamente, por favor, recuerda también seguirme en facebook.com slash bardocuno y también en twitter.com slash bardocuno. Los sigo a todos de vuelta. Y finalmente recuerda siempre visitar www.bardoc.cl en donde podrás encontrar todos mis videos actualizados diariamente y mucho más. Ojalá que no te pierdas en el camino. ¡Fue un perdido!